Música 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 ¡Gracias! Είναι η πρώτη ελευταία μέρα της εργάσινης εβδομάδας. Τη πέμπτη συμπνάω και νιώθω όμορφο. Καλέ. Για λίγο που χορέψαμε, νομίζω ότι θα πάθω έμφραγμα. Μάλλον δεν είμαι και τόσο γυμνασμένη. Σας αρέσει σήμερα που έβαλα βέ για σένα, να δεις λίγο τρίχα. Μ' αρέσει αυτή η τρίχα που φεύγει ανέμελα. Έξω από το βέ, αυτό το βέ δηλαδή, κάτι μου κάνει αυτό το βέ. Αφιερωμένο στον Τσεκούρα το βέ σήμερα. Μη μου κάνεις πλάν από το βέ. Αφιερωμένο αυτό το μπλουζέκι στον... Γιατί αυτό το μπλουζέκι... Στον Κώστα Τσεκούρα. Είναι... What's my... I appreciate but not beating. Έτσι. Εγώ φόραγα το μπλουζάκι του σε άσπρο, που έχω να σου πω ένα πράγμα. Είναι πολύ γουρλίδικο. Είναι, σου φέρνει γούρι. Καλό γούρι, καλό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό. Έκλεισα δουλειά με το μπλουζάκι του Τσεκούρα. Γι' αυτό μπείτε κι εσείς να πληροφορηθείτε παιδιά. Ναι, ναι, ωραία μπλουζάκια. Τι ακριβώς είναι. Καλώς ήρθατε εδώ στο Locker Report. Μεσημεριάτικο και σήμερα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όπως μας ξέρετε, εδώ θα πούμε τις ειδησούλες μας. Θα... Διασκεδάσουμε. Θα χορέψουμε. Κλείσε τα πόδια. Κλειστά είναι τα πόδια. Μα απλά ξέχασα να βγάλω κόπικα στο ξύριζυμα. Τι να κάνω. Που λέτε θα περάσουμε πάρα 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 πολύ ωραία. Μια ακόμη μέρα εδώ σας περιμένουμε να στείλετε τα παιδηματάκια σας. Να στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, τα ανεκνοτάκια σας. Και εμείς θα τα πούμε όλα εδώ, όπως μας ξέρετε άλλωστε. Κάθε φορά που θα κάνετε. Θα πετάξω αυτό το κινητό. Γιατί, θα πάρεις άλλο. Ναι. Πες μου, θα πάρεις το iPhone. Να σκάσω. Απ' τη ζήλια μου το iPhone θα πάρεις. Όχι. Θα μείνω χωρίς κινητό για πάντα. Γιατί κάνε. Με τα κινητά μόνο δίνουν προβλήματα. Και με τι θα επικοινωνείς. Με κανένα. Όποιος θέλει να με βρει, ξέρει που μένω. Με περιστέρια. Όποιος θέλει να με βρει, ξέρει που μένω. Ναι, αλλά άμα θέλει κάποιος εί acknowledgement. Όποιος θέλει να με βρει, ξέρει που μένω. Και η μάνα σου πώς θα μιλάει μαζί σου. Γιατί θα έρθει η μάνα σου από την Ισπανία. Να έρθει που είναι ώρα. Βαρέθηκα εγώ να πάω Ισπανία. ¡Muchas gracias por ver el video! Ah tu leo caríport Mateye Y oklai suscríbete 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 que se les ponte o más información de la foto en Facebook que hacemos post cada mes tu leo caríport Y oklai suscríbete 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 y suscríbete suscríbete este este éxito este es el botox costó 66% ¿Y por qué hablamos? Unas de las mejores anuncias en historia de los empresarios pudo se agarra después de meses de presta de la farmacia de la farmacia de la farmacia Alergan de la agonistica Octavis por el 66 millones de dólares La agonistica va a girar y con mecanismos y con mecanismos La Octavis es una gran cantidad de la gran cantidad de prejuicios porque como cronídeo de los productos, tiene el botox Una farmacobio y la otra la Valant, que ha hecho el interés para el agonistica se está en la 55 millones de dólares La Octavis, pero Pero, lo que hicieron, se los dos otros fármacos que se agonizan entre ellos para la cifra en el mercado. Tentamente, el botox, ¿verdad? El botox, ¿verdad? El botox se los costó de la cifra, ¿verdad? ¿verdad? Botox ¿verdad? 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 Porque el botox es el botox de la madrugía. ¿Verdad? 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 No, sino que haré todo esto. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, mi kidé? 이�すごい y no por típico. ¿Verdad? No, grande, ¿vand..最 bendita aquí珍 eine palosion?? ¡Verdad! ¿Qué leyes? ¡Verdad programs! ¡ JUAN! ¿Verdad para ver el momento yo! ¡Verdad! ¿Verdad para verlo? ¡Verdad forma tú. ¡Verdad para verlo! ¡Verdad para ver la potabilidad! ¡Verdad! ¿kk me ayudanía realise! ¡Verdad! ¿De la hoja me ayuda! ¡Verdad! ¿Verdad para verlo? Para que estén, ¿qué pasa? No, sí, no, no. ¿Por qué? Hoy me dañe, hoy me dañe. Hoy en la hora que nos estuve en un caballo, me dañe y me dañe. Yo, hoy en la cara. Wadid, aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿No quiere quiere? ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Vítonas? ¿Por qué quiere decir? ¿Por qué quiere hacer el botox? ¡Mmm! No... ¡Vaya uri! ¡E бол y 16 mil millones de euros! No, ¡años! ¿Qué le dice! ¿Qué? ¡Horlos el millón dearia son! ¡Ego de la necesito! ¡Y por qué! ¡¿Tú debajo! ¿Puedo tienes...? ¡Ego que tiene una chíliente! ¿Blaje una chíliente? ¿Por qué tiene una chíliente? ¿Por qué tienes una chíliente? ¡Egáte! ¡Con oceجón, pregúrgues! ¡Eso! ¡Eso, pregúrgues! ¡Poapointa la chíliente! ¡Poapointa la chíliente! ¡Poapointa la chíliente! ¿Y qué ha hecho? ¿Apó tu mamá o tu padre o tu padre? Es. ¿Dicado? ¿Y tu mamá tiene tu padre o tu padre? O sea, la mía o sea, la mía o la mía. Yo, mi mamá, me la he hecho la llave. ¿Ahora, tú pides la llave de la llave? ¿Ahora, tú pides la llave de la llave? Yo, tengo la llave del padre. Yo, tengo el amor del padre. Tengo la llave de la llave. Pero, ¿qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? con 72 kilos y te dejar de perderme en 72 kilos. Si, si es así el mecanismo tu, ¿pues tú? ¿Cómo estás haciendo el gimnastito? ¿O empecé a mi papá? ¿Y que se hace el gimnastito? ¿O ¿qué hace el gimnastito? E, para saber que se hace el gimnastito... ¿No sabes, ¿por qué no tienes que darle al gimnastito en el gimnastito? ¿Guanta? ¿Por qué? Porque es algo que es... ¿O en el gimnastito... ...como está... ¿Viste... ¿No? No, es algo que es... ...que es... ...como... ...que es... ...que se... ¿Qué pasa si un grupo de amigas? ¡Vidusa! Y nuevas cosas que hacen, son muy buenos a los chicos. ¿Quieres decirnos de que estamos en la televisión de la televisión de la televisión? ¿No? ¿De que se puede decirnos de la televisión de la televisión? ¡Vodox, la consulta, la cirugía de la televisión! ¡Né! ¡Pues a mi! ¡Vodox, la cirugía, el chasis! ¡Eso no te trape! ¡Gracias! ¡Porque te ha hecho mi ára... ¡Eres, suena, la charla! ¡No me estamos enumerando! ¡No nos vamos a decir algo! Vesasabasta. 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 Vesasabasta que se quita una boda. Vesasababa. Pues... Que suel la boda. Tuisei una boda. Que suel la boda. Tu p ребен que hay que. Xenus, ¿túele? Para que huelan. Esasabasta. Vesasabasta. ¿Vesasab Sandy. ¿Vesasabasta? ¿Vesasabas? ¿Vesasabradoras. ¿Vesasabras? La boda. La boda. ¿Vesasabrasa. No, 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 no. Esaça Basta era una ginecara y se ha generado ginecaron. Esaça Basta era una bella chica, pero con lo que hizo la mía y la chica y el chico... Fue de la gineca, es una ginaica. Esa, es una ginaica. Me gusta mucho, me gusta mucho, lo que me gusta mucho. El Olga es el tipo. El Olga es el tipo. M'áraze piu y así, m'áraze piu, pétáxe 5, 7, 8, 10 kila... ...chronia y pátano. Y leo kiila. Dηλαδή, piu 90 caca, te 80. Oche, piu, 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 piu. Ata si gineca, piu, 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 piu. Diu, piu, 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 piu. Diu, piu, 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 piu. Y con el POPP me llevo la cuenta. Y el POPP debería ser. Una foto se lo ha hecho y el POPP me lo ha hecho. Lo hemos hecho una llumada y hemos hecho la que podemos. Y el POPP me he hecho. ¿Para tu me ha hecho una foto, Franito? ¿Para? ¿Para qué me ha hecho para que no fuzcamos los chiles de mi? ¿Para que hay una foto que tiene un gordo con el perro? que no es suave. No, no, pero ¿sabes quién es lo que es? Hay una gran lc de calentamiento que dice que no es suave. Es la granidad. No, 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 no. ¿Qué te pones de la mano? Hay una vasca mica. ¿Qué te pones de la mano? Es como gel. ¿Quién te pones de la mano? Thermic bon. Cuando te pones de la mano, que quale una cosa para una hora o dos horas y que uno, que es como una maimou. ¿Qué voy a hacer? ¿Vale un Zusto en el cromatón a la maimou? ¿You tienes ese maimou? ¿Tiene una maimou que tiene un poque cúcono? ¿No, lo he detido, pero no quiero hacer un poque de la maimou. Que me dé un poquito la esc importa, pero no quiero que es un paque de mi maimou. Hoy quiero el humador a la maimou. Mejor, tú he es muy estiza. ¿Egó? ¿Dé qué, 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 qué? ¡Né! ¡T'o híes! ¡Gia, tí! ¡T'o híes! ¡Alelíthea! ¡Né! ¡Tí, tengo algo que trabó páname! ¡Tí! ¡Me corydéjus! Me rántisan para ti, ¿de eso te lo he ope? ¿Quién? ¡¿De eso leo! ¡Ándras para una gana! ¡Ándras! ¡Ándras! ¡¿Pues qué? ¿Quién es de España? ¡Nos, ¿qué es de España? ¡Nos, ¿qué es de España! ¡Nos, ¿qué es de España! ¡¿Quién es de España! ¡¿Qué es amplía? ¡És áatero! ¡Outa, pienso! ¡Nos amigos, ¿qué te jóvenes o qué?! ¡ streets!... ¡ Fury criticize España! ¡Ah, y de España... ¡Curie María! ¡Úy 가지고 a restaurants... ¡Pa marathon unaholder! ¡Bien y otra vez más! ¡Ay, eso bueno! ¡Zera Vandó! ¿!' ¡ MIC union! ¡Sí no! ¡Por tro contr Hadi! ¡Ch cử! ¡Y pire una temporada! ¡Que VC se, es como si ¡es y el kilo 드�immt! ¡Vamos! ¡Because cuando formas esta semana! ¡Eaah! ¡Sagarón! 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 ¿Qué es un choro es? ¿Una se dónde va a salir el sinta y se que viene la amor? ¿Qué es el choro? ¿Es un choro que tiene la amor? Yo te he dicho algo que hay más problema. ¿Qué problema es? ¿Te lo he dicho? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿No sé si me? Y yo pienso mucho que aquí en medio de un tiempo no tengo resucción, que no me quiere nadie. Aquí en medio de un tiempo no hay resucción? No... No hay resucción aquí en medio de un tiempo. Ojo en medio de un tiempo, un poco. ¿7 meses? ¿8 meses? Ojo en medio de un tiempo. ¿En serio? ¿7-8 meses? ¿Puedes pensar en el teléfono en el teléfono? ¿Puedes pensar en el teléfono en el teléfono? ¡Tipo! Sí, es así, porque... Cuando el mundo vio a personas que están en teléfono, me puede que no quieren que se mueran, porque puede que no quieren que se mueran. Porque puede que no quieren que se mueran. Porque quizás son unos unos ateros los que venden a los que hacen en teléfono. Porque puede que no quieren los placerse, puede que no quieren que se mueran. No sé, no sé. ¿De qué decimos que se mueran? ¿Pero que su mueran, si? Es que se mueran. ¿Se mueran, si? ¿Y qué ha hecho yo? ¿Se pion? ¿Se a su? No. ¿Se pion? ¿Se pio? ¿Se pio 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 pio? ¿No te lo digo ahora en el aire? ¿Ti ves? ¿No, si pio? Si una gelada. ¿Aguapa? ¿Qué ha hecho una tatoa para tu? ¿Y por qué te lo hago tu? Porque es solo algo que me me sorprende en la vida. ¿Aguapa? ¿Y la otra? ¿Pero que te lo pio? ¿Pero te lo pio en las botanas? ¿Cuál es? ¿Pero te lo prestarás? ¿Y qué quieres que me puse? ¿X crees que estoy muy fel�ando con el palasmo? No, pues primero, puedes dar a su papas que se siente. ¿Qué, ustedes lo agachaje? ¿Qué es lo que me puse para el prato? Me puse cómo estás, ¿para después de pasar una buzzi? Yo soy preparada, ¿no le dices, de la búzzi? ¡Vamos al printo en su fústado! ¡Ela y a la 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 XN ¡¿Cómo banderas de esos vídeos? Tenirme, ¿quién es una típica? ¡¿Cánas o sen! ¡¿Cánas o tenías! ¡¿Cámas! ¡Aiñame! ¡¿Franito?! Me alegra escuchar el primero que fue antes del Pantelago. ¡Graciasame un poco! ¡No! ¡No, pero en qué edad voy ahora! ¡S la tercera! ¡S la tercera edad! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Eso es muy preocupante por esta edad! ¿Por qué te dice? ¡No te escuchas! ¿Vas a pasar después a su burnazzi? ¡Pero ver! Le dice que va a haber perdido el soco del mundo hasta el 2020. Mimikosi. ¿O bandelakos viene ahora, trago de? ¡Pumpe para trago de! ¡Wow, muy alto! ¡T insignia es una guitarra sobre el planificador! ¡Hey, dijo el ritmo! Y, fue como lo que te gustaba. ¡Cállos, amor! ¡Fen un po té medio de una paqueta, por favor! Porque la edición es muy serio. O sea, es posible que el mejor que tenemos aquí en el local report, Franito. ¡Eh! ¡Para el cacáo, Franito! ¡Tecido! ¡Apú, mi mamá, me ha disteo un edema de antes! ¡Né, pero las pruebas dicen más. ¡Ala me ha disteo y cacáo! ¡Ese es el último edema que te ha disteo! ¡Para el cacáo! 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 ¡Alevar su escolada! ¡Ya no! ¡Né, para el cacáo! ¡Imp factor, sin tate! ¡MESPE zu un edema que tengo Enjoyed si! ¡André si! ¡Smierda si! ajita hasta penado de una computer! ¡Y vírgéis aquí porqueользFLES internacionales ejecta! ¡iksi! ¡M Belaires un edema durante todo! ¿Qué es Google aplicado hace tiempo? ¿Si que subo que vol arguably el 1960 o sig ! Me voy a 20, 20 24. ¿Eso cuánto... 24. 2020, dicen. ¡Re, ¡fíles! Se seis años?! ¿No hay nada. ¡24, ¡a me puedo! ¡Esta quedó tranquila! ¿Histe mi 32, a verlo cuando me mueré tres pavillas en la Glifada. ¡Uga, uga, uga! Cuando leo Glifada leo tu cabones. ¿Pero que es una buena correcta? ¡Ay, Parnaca, Rocío, ¡es tan, gente! ¡Eso, es tan, no, es tan, pero en nada! ¡No, no hay una trenta giejolaria! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡No! En un trenta periocita. ¿Va a dar una trenta giejolaria? ¿Tres. ¿Tres? ¿Y a uno de tus novios? ¿Por qué? ¿Pues a uno de los novios? ¿Eso es en el baje? ¡Eso es lo que le hizo! ¡Eso es! ¡Pero, es! ¡Pero, es! ¡Pero, es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero, es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué tal es el paquete? Si te va a dar el nombre de tu nombre. El primero quiero. ¡No, el primero! ¿Qué le ha hecho a ver el petero? ¿Qué ha hecho un petero? ¡Ey, así es el petero! ¡Egú se vengo más de lo petero! ¡Esto es el petero es el petero! ¡Eso es el petero! El petero es el petero. ¡No! Cuando se vea un petero... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama María DIAMANTO? ¿Qué es lo que se llama María DIAMANTO? Mi padre me dio el nombre del papá de mi padre, el que me dijo María, entonces, el padre me dijo el padre del papá. Y yo el padre del padre, el padre me dijo María, pero yo le dije María para no estar en la madre. Y la madre, la madre de mi padre. Pero aquí es el éthimo que el primer hijo de tu hijo de Cossiós debe tomar el nombre de Pefeno. ¿Pero? Lo que el hijo de Cossiés voy a dar a laudís. ¿Lo que el hijo de Cossiés? Lo que el hijo de Cossiés va a parar el nombre de Cossiés. El padre de Cossiés. ¿El hijo, Francisco, Cossiés? ¿Es eso? ¿Qué va a hacer? ¿La madre de Cossiés? ¿Es eso? ¿Y yo no se detenarás? Sí, me da unipsa. ¿Dale? ¿Cómo se lo dice? Es un also un amor. Así que no entran a ti. ¿Hay alguien que le llena? ¡Ahora, de decirte nada! ¡Más me apagese a mí y les gusta estar aquí, yo! El hijo de mi hijo, y le va a traerles a un hijo, un hijo de mi hijo. El hijo de mi hijo, el hijo, el hijo, el hijos de mi hijo, el hijo de mi hijo, el hijo ¿qué le haría? Número una charla. Tu dejo una charla. ¿Te pediste? Si, si, ¿te vas a ver? ¿Te lo haces a hacer en España? ¿Te vas a hacer en España? Si, ¿te vas a ver en España? Hola. ¿Para ella? ¿Bien? ¿De la charla? ¿No? ¿De la charla? ¿Qué me pareció? ¿Es que nos sorprendimos? ¿Por qué no nos sorprende? ¿Qué nos sorprende? ¿O no nos sorprende? ¿Vamos a la charla? ¿Vamos a la charla? ¿Vamos a la charla que se supone la charla. ¿Vamos a la charla? ¡No me gusta! ¡Cita la otra! ¡No me gusta! ¿Nos vamos a dar la edición? ¡No! 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 Vamos a ver las 11 gatos que se me parece con disimitantes. Ahora dicen que se me parece. ¡Todo lo veréis y se 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 me parece! ¡No se nos dice! ¡No se nos dice! ¡Muyamos en una selita que no nos vamos a decir! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el Jaime Jaime Jaime. Él es el que hice una televisión en una entrevista de las medicinas, como una especie de... ...como me dice. ¿Cómo te lo dices? Los busters. Ah, los mitos busters. ¿Los mitos busters? No, los mitos busters. Nos vemos posterior a Charles Hoppin. ¡Oh Dios mío! ¡Singar! Luego tenemos un Adolf Hitler, pues entaxe lo perdemos. Christian Bale, ¡a la misma! ¡Oh lo mismo que es el jefe! ¡Qué claro que es la gata! ¡No, no le dan. ¡Lenoher de Icáprio! No, no es un case. Sí. Monchi Burns y Simpsons. ¿Qué le hallo a estos? Iggy Pop. ¿A quién se ver? ¡Ah, es la más cómoda! ¡Yo be the house off! ¿Qué es lo mismo? ¿Qué le ha hecho esto? ¡Gracias simonetes! ¡Ah! ¡Gracias mi amor! ¡Gracias mi amor! ¡Es así tan así así! ¡San de chute rída! ¡Sos Adrián Brody! ¡Auto es Adrián Brody! ¡¿Pero te dice que era muy caras? ¡E, no lo veo así! ¡No lo veo así! ¡No lo veo así! ¡No lo veo así! ¡¿Y si tiene que har un boobo de su mía? ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Eso tiene una mía que la ves y no! ¿Tiene alguna foto de su propia? ¿No sabes quién es? ¡¿Y quién? ¡M сд 팔 con Penélope! ¡¿Y quien tenía la chanera en estos nursing residentes? ¡¿Y que tiene su mar kann? ¡Sí! ¡Tema esas hijas! ¡Pero movie! ¡Mald blended!! ¡ No! ¡Mald Charge! ¡Nos consegu soear mas! ¡Mald da... ¿Tom tirando esa la fuerza a ver el amor con bendición? ¡Visuality! ¡Alíky! ¡Páme a ser un break y empezamos! ¡Efistrepsame aquí en el local report! ¡Olojón, me quedé chavalé como siempre! ¿Qué haces acá, Lecce? ¡Claro una fotografía en español! ¿Quién? En español. ¿Quién? ¡Vamos, me pregunté! ¡Ay, me pregunté para ti. ¡Claro! ¡Opa, papá! ¡Compe! ¡Cállé, cállé, cállé! ¡Prépe n' acudé, lo que dice! ¡Oréa! ¡Prépe n' acudé, lo que dice! ¡Feliz de óle, mi amor! ¿Ti lea? ¿Puede, ¿eh? ¿Puede, ¿pues? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nadame! ¡J tällá abs ahora! ¡Há que es toda esa hora! ¡Truficha! ¡Truficha! ¡Oh, no! No, 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 no. ¡Trolita! ¡Trolita, troll! Trol me dijo. ¡Ah, troll! ¡Me dijo troll! Ese es un troll y un troll. Ese es un troll. ¡Lito, vamos a finalizar. ¿Qué le dicen? ¿No es que alguien está casando cómo es... ¿Gara mi? No, no. Ves ahora en break qué se hace. Si te vayas a esto. ¿Quiénes? 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 Esto es todo para los viajes. y los arqueurios y los arqueurios. En primer día de la segunda, se acalibran la región 15 km de una límna, mientras que la mayor parte de la aguda es que deberían tomar la estrofeía 90 m. ¡Bras! 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 Esto es muy bueno para la buzooka, para los clubbing y todo esto. Aquí, somos una agresiva... ...y una nueva, ...un el primer lugar. ...un el primer lugar. Nosotros debemos que si vamos a hacer una parte de la aguda, no deberíamos hacerse. Esto es como el padre de la aguda. Todos sabemos. El padre de la aguda, el padre de la aguda. Si, no se sabe. No se sabe. ¿Hay algo mejor que no es 6 horas, No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Y no se sabe. 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 Vamos a la aguda. Vamos a la aguda. Vamos a una parte. Están muy grande. No se sabe. 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 Las garrasas, sí. ¡A la música! Y. ¡A la música! ¡Los un 100%, ¿verdad?! ¡Los puntos! Retiramos. ¡Los inventos! ¡Los pensamientos! ¡Los pensamientos! ¡Los pensamientos! ¡Los pensamientos! ¡Los pensamientos! Ya esta por supuesto que nos vemos. ¡¿Para usted esta mijo! ¡Y se lo piara. Yo sé si puede. ¡¿Y ya sabe que tiene querencia y gusto, Saki? ¿Para saber qué es mejor? ¡No le dispara, Patecas! ¿no le da algo? ¿Papadaca? ¿No le da algo? ¿No le da algo? ¿Tú? ¿Tapadparado? ¿Tú? 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 Patecas? ¿Tú? 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 ¿Tú estás? ¿Tú? A aquel es el suble acivico? ¿A dónde está? ¿Nas vas a ver el chapanido? ¿Tja panido la veo y yo? ¿Eso ya ves el chapanido? Nosotros somos el chapanido, por lo que estamos haciendo el chapanido. Si, porque hacemos el banio, no hay nada. ¡Pero que no hay nada! ¡Cálleme así! ¿Te quieres decir? ¿Te deseas decir? ¿Te decís? ¿Te gusta? ¿Te quieres decir? ¿Te quieres decir el hombre que hace el mazal en el londar? El quemábamos en su video. En su protagonista en su video, es un experto vivo en el parque de la vida. ¡Ah! ¿Desde que te puedes hacer? ¿De qué te hacer? Porque eres una leonada y te... ... de 15 de Agustos... ...Pero, en su bien... ...¿O es el leonada, todo el viento? ¡¿Y después de que habías dicho? ¿Qué es lo que pasa, Fran, bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué...? ¿Por qué me pide? ¿Por qué me pide? Me hubo reformas por la trabajo. ¿Cómo se pide? ¿Por qué me pide? ¿Por qué me pide? A, me pide un poema. Me pide un tipo... ¿Por qué me pide un ron bíler? ¿Por qué me pide? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te haces ahora? Entonces, vamos a ver el video. ¡Pero no lo he hecho! ¿Ves? No lo ha hecho. Por eso le digo a esto para hacer un mazaj. ¿Puedo hacer un mazaj? Pero, el protagonista de este video es el protagonista de Zon en el parque de la vida de la vida de Jugomaro. ¿Qué le digo yo? Jugomaro de Norteo Afriquez, muy cerca de la Pretoria. Si mía, pero, es un patrón se crea un mazaj. Como el protagonista, como el protagonista que tiene un enorme corny y lo que hace un mazaj. Si tenemos un mazaj. para ver la vida, tenemos, pero, ¿Pero? ¡Ah! ¿Están bien? ¿Están bien? La guitarra no es el frutocail o el caballo. ¿Por qué es un ruido? ¿Por qué gatos? ¡Vamos a ver! Es un ruido. ¿Por qué hay un ruido de luintas? ¿Por qué hay un ruido de luintas? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es el ruido? ¿Por qué es el ruido? ¡No es de ruido! ¡Esto te pide una ruido de luintas! ¡Vamos de ver! ¡Vamos al final! O alguien es más bien elegante, es brutal. Pero está bien, es muy raro. Entonces, ¿por qué? Encuentro. No, 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 no. Tienes un agente. ¿No? Sí, no, no. Sí. O sea, sí, sí, sí. Me retiré toda la mañana. ¿Eres muy feliz? ¿Tienes muy feliz? ¿Qué te va a hacer en la café? ¿Qué te va a hacer? ¿Se llama un café que viste? ¿Se ve un café que es un café que es un café? ¿Pruido, café, café o roto, café? ¿No te pides así esta? En el tesalonicio. ¿Y no hay qué? ¿Y no pides? ¿Qué? ¿Que no pides? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿En qué pides? El café no es el café. Es que el café es verde. Y el café no tiene que ponerse verde. Esta es otra otra cosa que con el nero se encuentra así. Y es una de las que es el café, así es bien María. En la semana que la puso, el Salonidito se lo trae porque aquí lo trae. Fé un tritonoco de la pavillaje. ¡Esto te lo trae. ¡Cállese dieta! ¡Teliós! ¿Pu ves dieta? ¿Pues lo ves? ¡Pues cómo podemos dar un poco! Youtube.concapedift.cv.g out Television ayer powers sese 8 Best of нее hallowme hallowme full ブ BP 진 beat voi vä 프 hi en Gracias por ver el video.